Hola, buenos días. ¿No está bien? ¿No más? ¿Qué es real? ¿Los que tienen la compañía? ¿Cómo se los va a medir? ¿El número 5,30, más a 10, de las naciones? ¿Communas 2,70, más a 10, 40, más a 10, 40, más a 10, de las naciones? ¿No lo sé? ¿epinga? ¿No lo sé? ¿De quién lo sé? ¿Por qué no 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 lo sé? ¿Cómo se hace? Y gracias por ver el vídeo. Pues eso es todo. Así es. Muy Ch gravitational, Moreno Thermitis. ¿Quieres eso? Puedo pasar por este son, ¿qué opin habían est蒼 does no hay nada. Quien food está haciendo yo, No, 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 no. hoy en día en día y hoy en día sonos de la ciudad con la gente en un poco específico en el que viene y por lo tanto por lo tanto pero no muan en esa que lo que le le chico y si se que le son la de la de por un poco correctamente por un poco trajo la tasa es como los si no lo han hecho la Dollars de Bahasa y Y ja, sí, de que es mi Smart es Bien qué kt Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.